Recubrimiento de polímero extra fuerte Recubrimiento de polímero extra fuerte Banshee publicó un video del proceso de creación del trabajo Create Escape La obra está pintada en la pared de la prisión cerrada donde Oscar Wilde pasó dos años Este simplemente es uno de los nuevos procedimientos de los llamados entierros ecológicos ¿Qué opinas al respecto? Te leo en los comentarios Así es como se creaban muchas de las caricaturas cuando los gráficos de computadora aún no existían ¡Gracias! Corte transversal de un cordón umbilical Los mixinos son una familia de cordados sin mandíbula Un rasgo característico de estas criaturas es la increíble cantidad de mucosa que producen constantemente Así es como se ve el corazón de un paciente con un ataque cardíaco Un ataque cardíaco es un proceso de muerte O en términos científicos, necrosis del músculo cardíaco Que se produce por regla general como resultado de la obstrucción de un trombo de una o más arterias Que suministran sangre al músculo cardíaco Así es como se ve un gato bajo rayos X Tornillo antivandálico ¡Gracias! 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 Un avión Boeing 777 que volaba de Denver a Hawaii Se incendió y comenzó a desmoronarse en el cielo Como resultado, el aterrizaje fue exitoso Y nadie resultó herido Incluso es difícil imaginar cómo bajaron los pasajeros en este momento Este tipo de accidentes suelen ocurrir cuando un ave o un objeto extraño Pasan a través de la turbina Una niña se tragó un cable de un iPhone De un metro Todo está bien con ella Lo sacaron Los órganos internos no se dañaron Los órganos internos no se dañaron En Atlantic City, el edificio Trump Plaza fue demolido por una explosión para deleite de los que dieron a Trump Pero no se trata de política Es solo que una vez en el edificio de 39 pisos del expresidente Había un casino con un hotel Que quebró en 2014 Hoy el lugar donde se encontraba Trump Plaza se decidió liberarlo para nuevos edificios ¡VICIOS! 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 Grandes horas son cada vez más intensas Ya hay una explicación climática y meteorológica al respecto! Pero eso podría ser tema para otro video Los residentes de Texas No estaban preparados para una helada de menos 20 grados En las casas esto es lo que ocurrió Se corta la luz Se revientan las tuberías Adiós. Oh, my God. Producción de un video de K-Pop. Adiós. Adiós. Hi, Georgie. ¡Suscríbete al canal!